En algunos videos de cómo utilizar el nuevo control Samsung, me han estado preguntando en dónde los pueden comprar o en dónde lo pueden conseguir, a veces se les pierde o se les descompone, miren aquí lo acabo de encontrar, precisamente no lo andaba buscando, andaba buscando otras cosas, pero lo vine encontrando aquí, miren, este es el nuevo, es universal para cualquier Samsung, para cualquier Smart TV, ya trae comando de voz y solamente cuesta, miren, 19 dólares con 88 centavos. Miren nada más, es todo lo que cuesta y ya viene con el comando de voz, como les digo, me han preguntado dónde lo pueden comprar, yo lo encontré aquí en la tienda de Walmart, acá en Brosville, Texas, pero Walmart es una cadena, entonces en Walmart México me imagino que también las deben de vender, porque es una sola cadena, entonces yo aquí lo encontré, miren amigos, el Samsung, el control remoto Samsung, Así es que si tienen un Walmart cerquita, ahí pueden buscarlo, esta es la misma cadena como les digo, Walmart, así es que 19 dólares con 88 centavos.